Miembros del Ejército de Nicaragua a través del Sexto Comando Militar Regional, el pasado 29 de noviembre, mediante servicios operativos en el sector fronterizo número 5 de Bolinqui, municipio de Wigwili, departamento de Ginoteca, realizaron el hallazgo e incineración de 2,834 plantas de marihuana que se encontraban en una finca. La propiedad donde fue encontrado el plantillo pertenece a Marvin Gámez Castillo, de 45 años de edad, Santos Gámez Castillo, de 40 años de edad y Mauricio Gámez Castillo, de 38 años de edad, los que no estaban presentes al momento del hallazgo. En el servicio operativo se retuvieron a los ciudadanos Armando Antonio Galindo Rivas, de 60 años de edad, Miguel Antonio Galindo Murillo, de 35 años de edad y José Luis Moreno Pineda, de 24 años de edad, todos originarios de Bolinqui, los que se encargaban del cuido y cultivo de la marihuana, según la autoridad militar. En la nota de prensa, explican que los retenidos fueron entregados mediante actas a las autoridades correspondientes. Resaltan que durante el servicio operativo se cumplió con medidas de protección orientadas por el MinSA para prevenir contagios de COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.